¡Suscríbete al canal! Amigo, así lo seré y conmigo contarás, sea de noche, sea de día, truene o relampagueé, estaré para ti, amiga Amigo, así es como me sueles decir, me duele, pero tengo que seguir Amigo, así es lo que quieres que yo sea, te quiero y mi corazón dicta lo que este MC te rapea Amigo, así es como me sueles decir, me duele, pero tengo que seguir Amigo, así es lo que quieres que yo sea, te quiero y mi corazón dicta lo que este MC te rapea Tengo miedo que algo te pase, tengo miedo que no te guste ninguna frase Una clase de amigo que se enamora de su amiga, el tiempo no da cura, pero esperaré a lo que diga El tiempo y su corazón serán los jueces, yo quiero estar contigo horas, días y meses Me esfuerzo porque te mereces, tú lo mejor, soy un poeta de la calle queriendo compartir su amor Me gustas más allá de lo que puedes llegar a imaginar, por eso no quiero que una lágrima más llegues a derramar Cuántas canciones te he escrito, llevas la cuenta, tú eres una diosa y te quiero, déjate amar, pequeña Amigos, pues así nos conocimos, amigos, pues así quieres y así seguimos Aunque mi corazón te quiera de otra manera, soy tu amigo, tú mi diosa más tierna Si tu corazón está lastimado, yo quiero curarlo, solamente con una oportunidad puedo lograrlo No soy vitacilina, mucho menos Catercure, pero déjate querer por el MCDUR Bueno, me despido, nos encontramos otros días, si sabes mi número, correo y todas mis tonterías Cuando quieras platicar, sabes dónde encontrarme, para eso somos amigos y nunca voy a negarme Muy bien amigos, ya estamos en On The Wrap, bienvenido MCDUR Muchas gracias Muchachos, por favor, adelante Bueno, buenas tardes, mi gente, ¿cómo en el estado? Bueno, qué chingón Con esta tardecita colorosa Y de todo lo que tenga y su horario Y a mucha gente le... Nos descontrolo Nos descontrolo, exactamente Pero bueno, hoy en esta tarde le tenemos a un amigo, a MCDUR MCDUR saluda a la banda que ahorita está escuchando ¿Qué onda? Buenas tardes, yo soy el MCDUR de la Mafia Lirical Aquí vengo a saber qué se arma aquí en Rock and Rollario, en el programa de On The Wrap Ok gente, ya aquí tenemos al MCDUR Nos viene trayendo su material, ¿es el primero? Sí, es el primer disco Se llama Un Poeta Enamorado, Gangsta Love Este, platicándonos un poquito Primero, quién es MCDUR Cuando empezó a salir esta idea de hacer rap Este, MCDUR es un chavo del DF Que desde morro empezó a escuchar rap y todo eso Viviencias de la calle más que nada Pero cuando empezó a escuchar rap Escuchó que muchos lo discriminan y todo eso Porque dicen muchos se drogan y todo eso Pues yo lo que puse en rap para mí es ritmo adaptado a la poesía Por eso yo me dedico más acá para el rap romántico y todo eso Así que le digo rapmántico En vez de romántico, ¿no? MCDUR, pues lo de MC por cantante de rap, maestro de ceremonias y todo eso Lo de DUR por varias clicas en las que he estado Pues me empezaban a decir DUR Pues se quedó Ya nomás se juntó MCDUR Y todo Ah, ok Este... Un poquito de tus influencias Influencias de rap ¿Con qué te inspiras? ¿Te inspirabas? ¿Con qué empezaste a escuchar más rap? ¿Qué es lo que... El primer grupo que digas Ay, realmente por eso es que me llamó la atención mucho el rap Ahora sí que Control Machete Control Machete, muy bueno Control Machete Luego acá, quieras o no Pues empecé a escuchar Cártel de Santa y todo eso Antes de que se comercializara tanto El Diablo, Mr. Shadow, porque estilo Todos esos Más chicano Más chicano, ¿no? Chicano Más chicano Ramaníaco Sí Este... Posteriormente ya después empezaste a escuchar más... Más rap este... De aquí del distrito, de México De diferentes... Más países Empecé a escuchar ahora sí que a Mexa Mafia Guadarrapjara Guadarrapjara De lo Simple Bastón Pues sí, más acá más de... Más Nacional Contrapunto Canberros Este disco que traes Bajo quién está producido Dónde lo hiciste Platicando un poquito a la banda ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Es que dijo? ¿De qué habla? Pues se habla más del romántico O sea, o sea, del romanticismo en el rap Y todo eso de que... Pues cualquiera es vivencias Que pues todos tenemos Por ejemplo la de amigo Una historia que... O sea, cualquiera nos puede pasar De que te enamoras de tu mejor amiga Y todo eso Soñé contigo De que nada más soñas con ella Pero ella te quiere nada más así Pues nada más por amistad Y todo eso Se va guardando un respeto Fue grabado En Lagos de Moreno, Jalisco Bajo el sello de Texas Records Ahí con Leo Eldrian Viene una colaboración con él Es la de Soñé Contigo Y pues... Salió porque... La banda ahora sí que me lo pidió Porque yo empecé a hacer grabaciones Así sueltas Y me dijeron que ya saca un disco Y todo eso Así que se juntó el... El dinero Y todo Y pues ya salió el disco ¿Y por qué llegamos? ¿Por qué hacerlo hasta allá? Hasta Guadalajara El disco Pues ahora sí que... Allá fue donde salió la oportunidad Porque pues por acá no... No topaba así Mucha banda Mucha banda de... De que dijeran Yo grabo y todo eso Ajá Pues como tenía ya el parle con él Pues me dijo Yo te grabo Pues allá salió la oportunidad Ok Y de este disco ¿Qué rulita te gusta más? ¿Qué es la como la que te llega más? Ya ves que siempre Hay una, ¿no? Como la que te pega Y tiene una historia Pues ahora sí que la que tiene más... Más significado Es la de Eres la más bella mujer Esa fue escrita para... Ahora sí que para mi mamá Ok Porque pues ellos se fueron a vivir a otro estado Y todo eso Y pues ya sabes Uno no trabaja y se queda sin varo El 10 de mayo ¿Qué le puedes regalar a tu mamá? Si no tienes dinero Pues se me ocurrió sacar ese tema Y otra acá llegadora Es la de Pienso en ti Y esa ¿En qué te inspiraste? Bueno, ¿en qué estamos más? ¿En qué te inspiraste para ser la... Más creo que una mujer, ¿no? Sí O no, creo que... No, no, no Como lo hace el maniaco Las letras de amor Lo hace el machín El maniaco Me gusta las jaimitas Ok Entonces este Pero esta chica ya no está contigo Estuvo en su momento O sea, ahora sí que Esa de Pienso en ti Es de varias relaciones Ah, ya las estructuras Sí, o sea que La vivencia que ha estado con varias Ahora sí que lo que me ha pasado con Casi todas Casi lo que les he hecho Y pues Salió de esa rola O sea que de muchas mujeres Hiciste una, güey Sí Digamos que fue Ese mi musa Tu mujer perfecta Tu inspiración Ah, ok, güey Está chingón Y este Y M. Sidur Aparte de lo del rap ¿A qué se dedica? Su vida Su vida externa ¿Qué más hace M. Sidur? Pues Diz que trabaja ¿En qué trabajas, Sidur? En nada En nada La bronca es que recibo sueldo No, ok Y la Pues este Aparte del rap Pues ahora sí que Está buscando seguir sus estudios A la universidad Y todo eso Que apenas terminó la prepa Ya sabes por andar de malandro Y todo O sea apenas terminó Pero pues Yo no lo he terminado Ya no sigues de malandro No, ya no No, sí, sí No Y este ¿Qué te parece si nos vamos con la primera rulita? Sí Este ¿Cómo es? La de vamos al cielo La de vamos al cielo Vamos al cielo Vamos a escucharla Así que vamos a escucharla Vamos al cielo Y ahorita nos platicas un poquito, ¿no? De este tema Sí, man ¿Qué fue basado? ¿Y qué te late más? De este tema Entonces Ahí estamos en un derrap, bandita Vamos al cielo Ahí no se prohíben amores Quédate conmigo Borraré tus temores Vamos al cielo Volvemos tomados de la mano Vamos a amarnos Empezar en el tiempo pasado Vamos al cielo Ahí no se prohíben amores Quédate conmigo Borraré tus temores Vamos al cielo Volvemos tomados de la mano Vamos a amarnos Empezar en el tiempo pasado Eres mi existir Y no se dan cuenta Prohíben que te hable Que te vea Eres mi celicienta Intenta como yo Luchar contra cualquier obstáculo Esto si es verdadero amor No es nada ridículo Tu nombre lo puedo escribir Con las nubes Eres mi verdadero amor No harán que te me espumes Más dulce que cualquier perfume Hecho por hacer Tan solo eres más Que un simple sueño Mujer Quiero pertenecer a tu vida No solo a tu pensamiento Quiero vivir la realidad contigo En un simple cuento Tu forma de ser Tu sonrisa Tu mirada Toda tu carita Eres mi Dios Servosa Mi niña bonita Por ti puedo mover Cielo, mar y tierra Juntaría el agua con el aceite Por ti mi nena tierna Estas no son palabras Escritas sin sentido Es solo lo poco Que por ti en mi ha crecido Amor una palabra Con dos consonantes Y dos vocales Vamos a decirte Que nuestro amor es cierto No cosas irreales Solo pido una oportunidad Para demostrarte Cuanto te amo Solo quiero ser Tu príncipe El hombre que espera No tu amo Que tus padres no me quieren Que a tu familia no le agrado Que tus padres te prohíben Decirme lo que has soñado Extraño esas horas Que contigo platicaba Pero quieran o no quieran Serás mi amada No importan los problemas Que se interfongan Siempre y cuando Los corazones se correspondan Sé que corresponde Es el amor del que hablo Quiero que tus padres Se den cuenta Que no soy un diablo Tienes miedo Que dejes de pensar en ti Tengo miedo Que dejes de pensar en mi Yo sé que a tu corazón Pertenezco Solo pido una oportunidad Creo que me la merezco Vamos a superar Todos esos conflictos Pues ambos somos adictos Te amo Te quiero Te adoro Te sueño Te deseo Te pienso Te escribo Te llamo Te rapeo Hago lo que pide mi corazón Con la mejor intención Cuidarte el resto de mi vida Y si es poca Desde arriba Te cuidaría Bueno mi gente Ya regresamos Aquí ya escuchamos La rola de Vamos al cielo De MC Dur Para la banda Que apenas está conectando Hoy está El MC Dur Otro saludito Para la banda MC Dur Me dijeron Que me van a estar Escuchando Un saludo Para Dinka Zaya Mafia Lirical DHR Para Monse Y pues para todos Los que están escuchando Ok Ahí está para Saludos del MC Dur Para toda su gente Para toda su pandillita Y ahora si Platícanos un poquito De que De que trata más Este tema De que es inspirado Yo Quiero enterarme De que De cuáles son Tus sucios pensamientos Mi hermano Bueno pues este tema De vamos al cielo Pues significa más Sacar de un amor Prohibido Que tienes Y todo eso Por eso el inicio Dice vamos al cielo Ahí no se prohíben amores Quédate conmigo Borraré tus temores Vamos al cielo Volvemos tomados de la mano Vamos a mano Sin pensar en el tiempo pasado Por ejemplo De que Sus padres de la chava Pues ven que tú eres Un malandro Y todo Sí Pues Le dicen No andes con él No es bueno para ti Todo eso Su cara se ve muy maldita Bueno gracias por lo que me toca Gracias Pues se puede La mayoría de la gente A mí no se lo dicen Pero Pero En eso está más Un poquito más basado Esta rolita Sí Ahora sí que tú Pandillero Y la chava una fresita Y todo eso Pues Sí te ven mal En su casa Es como la de Como la de Te asusta Pero te gusta Salga así Y bueno yo quiero pensar Que este disco Lo hiciste en un momento De En un momento Una etapa Que estabas No sé Por decirlo así Dolido Que traías un poco De tus pensamientos Arraigados Sobre el amor Sobre el desamor O fue O fue nada más Por el simple gusto De hacerlo Por Como dices Que la banda te lo pedía O porque si realmente Estabas en una etapa Que estaba un poquito Mal en tu vida Pues las rolas Fueron saliendo Cada rol en su momento Tengo varias rolas escritas Y para este disco Pues Quise escoger las mejores Pues el primer disco Quise escoger las mejores Hubo una que salió ahí En el estudio Ahí Ajá Se fue armando la pista Improvisando ¿No? Fue saliendo la La letra Y ahora sí que pues sí Todo Todo fue inspirado Unas rolas No son inspiración así Que me pasó a mí Pero Por ejemplo La de historia de amores De unos amigos del CCH Que se conocieron Y todo eso Su vivencia de ellos Ahora sí que es su historia ¿No? Plasmada en una canción Todas son verídicas Todas son Todo es verídico Sí Sí Este Y ahorita En qué cosas nuevas Estás trabajando Sobre el rap Tienes este Ahorita Un proyecto En mente ¿Qué tienes en mente Ahorita hacer? Pues ahorita Lo que estoy planeando Ahí con la mafia Lerical Si están escuchando Pues el disco De tráfico de rap Y en la mafia Lerical Está D.H.R. D.H.R. PrettyPi Dinka Zaya Y pues MCDUR Y pues queremos hacer Un poco más Rap de calle Y todo eso Más ¿Cómo se dice? Con sentido y todo Para la banda Otro tipo de temáticas Este ¿Alguna temática Ahorita que tengas en mente Que realmente te esté pasando Sobre tu mente Que digas Esto es lo que quiero Plasmar Lo que quiero decir Y por qué ¿Por qué lo quieres decir? Lo que siempre está en mente Lo de los niños de la calle Y todo eso Lo de la Las enfermedades Que cada quien tiene Lo de Pues la Ahora sí que el gobierno Y todo eso No tirándole tanto Sino que Pues así Plasmando en canción Lo que Lo que vemos a diario ¿No? Si lo que Por ejemplo Vas en el microbus Y vas viendo acá Dos, tres cosas Las acciones ¿No? Que van pasando Para poner a pensar A la banda Más reflexiva Sí porque No es tanto de conciencia Es más como que Como dices Es un poquito más De reflexión Ahora sí que No todo es Vandalismo ¿No? No No todo es vandalismo No todo es calle Sino que también Hay que darle Un sentido Diferente al rap Bueno o sea Cada quien tiene Su ideología Pero sí también Hay varias temáticas Que llegan a cuadrar Dentro de todos Los que hacemos rap ¿No? O bueno Toda la pandilla Que hace rap Y este Bueno Sobre las letras Yo quisiera preguntarte Están inspirados En alguna forma Poesía ¿Cuáles son tus lecturas Al respecto? Ahora sí que Pues no me vas a creer Pero no leo ¿No? No No leo Ahora sí que Pues yo este Pues voy escuchando Así varias cosas Por ejemplo Ves en la tele Dos, tres programas Y todo Pues sí Te van dando ideas Escuchas una Una palabra Que no habías escuchado Luego buscas El significado Y ya ves Si cuadran En alguna canción Claro con el significado Que lleva Y todo eso Pero así Así de leer No soy muy adicto A eso Que es algo muy malo Que tenemos Bueno En mi caso También yo no Soy mucho de leer ¿No? Pero sí está Como que Un poco También Como dicen por ahí Rompe un récord Lee un libro ¿No? Sí Sí Impone un récord Es recomendable Pero bueno Entonces de mucha ayuda A la lectura Sí Es recomendable Pero bueno Tienes inspiraciones Entonces de otro tipo De fuentes Ahora sí que De la vida diaria De la vida diaria Todo eso Porque es un poeta Enamorado Gástalo Este Bueno Este tipo de poesía Callejera ¿No? Sí Ahora sí que El amor de un pandillero Por una Una chava Puede decir Chava Jainita Morra Sacado O sea A mi forma de ver Yo así se los Expreso O sea Que me ves malandro Y todo Tumbado Pero pues Quieras o no También se tiene Sentimientos No soy de piedra Y este Tu poesía La portada Donde La foto Este Bueno aquí la ves Es como una iglesia ¿No? Sí es la catedral De allá De Lagos de Moreno Jalisco Lagos de Moreno Así que estábamos Echando el coto Por allá Pues dijimos Pues vamos a sacar La foto Y bueno Pues voy a presentar A la cámara De live stream El disco Que hemos estado Presentando La portada ¿No? Este De hecho está Cuadro la portada Con el Con el Con el disco Y bueno Para que le vean de cerca Es M. Sidur Un poeta enamorado ¿Esto dónde lo encontramos? ¿Dónde lo conseguimos? Este Ahora sí que las ventas Pues Hay en dos Tres puestos En Nesa Y en Valle de Chalco Así en puestos De tianguis Y pues ahora sí Si lo quieres más personal Pues me lo pides Yo Yo te lo entrego ¿Dónde puedes contactar La palomilla para eso? En el correo De mcdur Arroba hotmail.com M. C No M. C E M. C E E M. C I D. U. R Arroba hotmail.com Y este En el Facebook Me pueden encontrar Como mcdur En el MySpace También www.myspace.com Diagonal Durmc Y pues En el Facebook Y en el MySpace Está el link De descarga del disco Para La banda que no es Del carro Nos comentan En el muro De los lamentos O toca Un usuario Que quiere el disco Que donde lo puede conseguir Bueno ya lo dijiste Si pues se puede conseguir En el Facebook Gratis El precio Ahora sí que Para la banda Es de 50 baros Es disco Semi original Y todo eso O sea no es de los De 10 pesitos Si bien Viene más elaborado Bueno mira El disco viene ya Este también Con Con su serigrafía Serigrafiado El disco también está Está chingón El disco está bien elaborado Y para que lo cheque La banda El original ya El disco Si 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 viene ¿Cuánto tiempo te tardas en grabar El disco? El disco así ya Desde que Desde que Preparase la rola Desde que escribiste Las pistas Ahora sí que Para grabar el disco Si me tardé unos 3 años Para grabar el primer disco Porque pues Fue escribiendo las letras Y todo Pero ya cuando fue a grabarlo Pues lo grabé en una semana O sea ya Tenía escogido todo En una semana Ahí en el estudio Y ya Vamos Son 15 rolitas ¿Verdad? De las que tienes ahí Si ¿Tres para esas Escuchamos alguna Y seguimos platicando Con MCDOO? Ok ¿Con cuándo vamos Esta rola Se llama Tú Está el videito En YouTube También por si Ahorita la vamos a soltar Aquí en el canal Y bueno pues Está con nosotros MCDOO En un derrap En nombre de todos Vamos al cielo Ahí no se prohímen Amores Quédate conmigo Borraré tus temores Vamos al cielo Volvemos tomados de la mano Vamos a amarnos Y lanzar el tiempo pasado Vamos Sí Tú no tienes pensión Claro Aunque tengas que conocí Eso es cierto Te quiero Estás en mi corazón No te miento Un pequeño detalle Espero que te agrade Se llama Tú Porque rima con Lu Esta es la mafia MCDOO Tú tan hermosa Mujer ideal Yo solo el líder De la mafia Elirical Tú tan linda Hermosa Y sueña Yo el MC Que siempre te sueña Tú tan hermosa Mujer ideal Yo solo el líder De la mafia Elirical Tú tan linda Hermosa Y sueña Yo el MC Casi siempre te sueña Con esos ojos tan bellos Aún así en la noche Siento que me lanzan destellos No son palabras Escritas sin sentido Son rimas creadas Por el mismo cupido Miento No soy cupido en verdad Pero tú tan linda Nada te de igualdad Tu belleza Con nada se compara Si tú no platicas conmigo El tiempo se para Tú tan hermosa Tú tan hermosa Mujer ideal Yo solo el líder De la mafia Elirical Tú tan linda Hermosa Y sueña Yo el MC Que siempre te sueña Tú tan hermosa Solo busco una excusa Para no mirar De esos labios Tú tan hermosa Mujer ideal Yo solo el líder De la mafia Elirical Tú tan linda Hermosa Y sueña Yo el MC Que siempre te sueña Tú tan hermosa Mujer ideal Yo solo el líder De la mafia Elirical Tú tan linda Hermosa Y sueña Yo el MC Que siempre te sueña Si se sienta No puede ser Tú tu fresquibón Y yo solo Kool-Aid Somos como El agua y el aceite Pero para mis ojos Verte es un deleite Una invitación Al cine Al parque Donde quieras Solo pido Que aceptes Y perdones Mis loqueras No pienses Que te miento Todo es real Eres hermosa Maquillada O el natural Tú con tu musicado Y distinto género Yo un MC Por pasión Un poeta callejero Siendo el hombre Más sincero del mundo Tú eres más hermosa Cada mil décima de segundo Te puedo decir Varias cosas Pero no sé Que quieres que te diga Te puedo regalar rosas Solo una pequeña rima Tú dices que soy lindo Sentimental y tierno Yo digo que tú eres el calor En el invierno Tú dices que con esto te halago Yo digo que es de corazón Lo que te hago Tú tan hermosa Mujer ideal Yo soy el líder De la mafia lirical Tú tan linda Hermosa Y resueña Yo el MC Que siempre te sueña Bueno otra vez Bueno otra vez Mi gente Ya estamos aquí Otra vez En un derrap Escuchamos la de Tú de MC Dur Y bueno Nos comentan En el muro de los lamentos Bueno primero saludar ¿No? A la banda que está conectada A toda la pandilla Salud a toda la banda Que está ahí en el muro De los lamentos A María Mercedes A Otoco Nos pregunta María Mercedes Que Desde qué año empezaste En el rap En el rap Así escribiendo Empecé en el 2005 Pero escuchando Casi desde los 10 años 11 años En el 2005 O sea aquí ya eres veterano O sea ¿Qué edad tienes? 15 ¿A 15? ¿Tres abarmas? ¿Cada de las tres? ¿Mi hermano? 23 ¿Tienes 23? Sí Que si antes de Estar como Solista Formase parte De algún grupo Pues Se hicieron proyectos Primero Casi cuando empecé Como por el 2006 Se armó un proyecto Con Con otro chavo MC AVO De PW Klan Que ahorita ¿Quién sabe dónde esté? ¿Quién sabe dónde está el otro chavo? Ah no Ya no tienes Ya no me comentabas No ¿Qué pasó? ¿Cómo que me comentabas? ¿Canta reggaeton MC O sea ¿Cómo te vas a cambiar drástica? No No ¿Qué pasa? No Este Se armó primero con él Pero pues no O sea no hubo la motivación necesaria Para seguir adelante Después fui topando a otros valedores MC Ipso MC Mez O Mr. O Mr. Picasso Y todos esos Y se llamó la La MC crew Maestros del verso callejero Se armaron dos o tres rolas Teníamos el MySpace Y todo Pero pues Por una u otra cosa Pues hubo diferencias Se desarmó la crew Y yo Pues me fui por un lado Para empezar a armar la de Mafia Lirical En esta crew Pues donde Se necesitan MCs Que si quieran Darle al rap Como debe de ser Trabajar bien ¿No? Sobre Sobre el material Y ahorita Mafia Lirical ¿Cuántos son? ¿Quién es una parte de Mafia Lirical? Somos seis DJ Press DHR Dagor Dinka Zaya Y Predi B Y MC Dur ¿Todos estos integrantes Son de aquí del Distrito Federal? Pues Cuatro del D No Tres del DF Y tres del Estado de México Uno de Nesa Y dos de Chalco Bueno pero no queda Realmente muy lejos Nada más depende del tráfico Del tráfico Si no Está tremendo Si Y bueno también ¿Cuáles fueron tus influencias? Mis influencias Pues ahora si que Pues el Diablo Aunque va a sonar muy drástico ¿No? Que el Diablo me haya influido Para empezar a cantar rap Porque pues mi rap Es más romántico Bueno Explica Para los que nos están escuchando ¿Quién es Diablo? Así porque ¿El Diablo? No lo entiendo Hay que aclarar Exacto No porque Bueno No nos van a considerar A todos los raperos Como satánicos De eso no se trata Es que dice cara De la radio Por favor Retírense De la radio No Mucho gusto Platíquenle a la banda ¿Quién es el Diablo? Pues el Diablo Es un rapero De Ahora si que de califas Es mexicano Pero está viviendo allá Pues es más Gangster Más Más cholero El vato O sea acá Igual que Mr. Shadow C4 Cypress Hill Y todos esos Todos los ídolos del maníaco No Ya tienen historia ¿No? Ya Relajo Ya Ahora si que Hablando del Diablo Pues es hablar en Palabras mayores Si Quiero No quiero Y Más adelante A futuro ¿Qué planes tienes tú Dentro del rap? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo te visualizas De aquí a unos 8 o 10 años? Tú dentro del rap Pues no sé Con el apoyo de la banda Pues ir creciendo Poco a poco Seguir representando Lo que es el rap En nuestro propio estilo Porque pues No todo es romántico O sea yo hago temas De cualquier cosa Y todo eso Nada más que Ahora si que van a decir Que mi rap es censurado Pero pues No es censurado Sino que también Pues no todos los que te escuchan Son raperos Pues no todos van a captar El mensaje O sea pues también es Respeto al que te escucha ¿No? O sea no vas a decir Vete a la Bueno Y todo eso ¿No? Sí Este Pero te vuelvo a repetir Con el apoyo de la gente Como tú dices Pero como te visualizas tú La misma pregunta Que te vuelvo a decir De aquí a 10 años ¿Qué es lo que tú pensarías O qué quisieras tú Para ese tiempo? Pues por lo menos Seguir ahorita Con la mafia ilerical Porque pues Ya que no haya broncas Porque ya he estado En varias cruces Puras broncas Por ejemplo ahorita Formar una hermandad con ellos Seguir en el rap Como MCDUR Nada de cambiarse de género Ni nada O sea seguir en el rap Al 100% Sacar el disco Con la mafia ilerical Y otro disco Ahora sí que Solo Tengo un disco De colaboraciones Pendiente Se va a llamar Conexiones Callejeras Y con los híbridos Residentes del hip hop Con MC Sane Y con una banda de rock Que me pidió una colaboración Cuando fui a rapear Allá en Apisaco Fui a rapear Y pues Les latió el de Braille Pues me dijeron Que si sacábamos una rola Pues ahí está Ahora sí que Pues no me cotizo Si quieren grabar Pues ahora sí que ahí está Así que música ¿No? Bueno Buena música Sí Y ahorita ¿Dónde has estado Este Presentándote? ¿Dónde fue la primera vez Donde te presentaste? ¿Qué tal fueron los nervios? La primera vez Donde me presenté Fue en Miss Quack En Los Dínamos En Los Dínamos Sí Pero fue un despapalle Ese evento Y todo Ya fuimos cantando Acapella Casi puras improvisadas Cuéntanos tu anécdota Sí porque dentro de eso Hay muchas anécdotas ¿No? Que te O te Te inspiran más Para hacer rap O de plano Te bajonean demasiado Y te sales De tus sueños De tus metas ¿No? Pero sí Si nos puedes compartir Una anécdota Que este Que te guste O que Bueno ¿Qué les parece si la cuenta? Regresando a esta rolita ¿Qué se llama? Soñé contigo Soñé contigo Es la colaboración Con Lil Trian Nos vamos primero Con la rola Y después nos cuentas Las anécdotas Está bien Esa chula que digas Partió el alma Mientras la piensa También Esto es Soñé contigo Y es MC Dude Están en un rap ¿Qué dice? ¿Qué dice? Liutrien MC Dude Baby Escucha Soñé contigo Soñé con tu pelo Soñé con tu piel Soñé con tu piel Soñé con tu piel Soñé con tu piel Soñé que me desvías Que eres mi mujer Con besos, caramelos, bañados en miel Y un par de palabras Ahorita es que me hacen bien Soñar no cuesta nada Sigo pensando Sigo pensando que serás mi amada Lágrimas derramadas Tienes en tu vida Quiero entrar en tu corazón Sin conocer salida Soñé que me decías Que conmigo estarías Tu pasado Lo ibas a dejar atrás Soñé que me decías Que me querías más y más La gente me dice Que soy un flojo Que solo pienso en dormir Pero ellos no entienden Que solo así cerca Te puedo sentir Sueño que me quieres Tanto como te quiero Sueño que va dejando frutos Todo lo que me esmero Que tu rapero te quiere Por eso te escribe canciones Soñé que uníamos Los corazones Que se volvían Uno solo Que contarías conmigo En todo Lo malo que cuando despierto Veo la realidad Solo soñando Conmigo vas a estar Soñé con tu pelo Soñé con tu piel Soñé que me decías Que eres mi mujer Con besos, caramelos, bañados en miel Y un par de palabritas Que me hacen bien Soñé con tu pelo Soñé con tu piel Soñé que me decías Que eres mi mujer Con besos, caramelos, bañados en miel Y un par de palabritas Que me hacen bien Bueno mi gente Otra vez regresamos Escuchamos esta rolita Que se llama Amor contigo ¿Cómo? Soñé contigo Esta colaboración con Neil Drian Con Neil Drian De los de Lagos de Moreno Lagos de Moreno Que trae la TechSide Ok Regresando ¿Sabes lo que es que era? Puedo grabar Sí Regresando un poquito De lo que estamos platicando Antes de la rola De tu anécdota Cuéntanos algo Que si te haya O sea que te haya pasado Pero que si te haya Quedado muy Muy grabado en la mente Ahora si que la anécdota Más grabada Siempre va a ser la del primer evento ¿No? En el primer evento Pues nosotros traíamos Ahora si que una radio Por internet Pero apenas estábamos empezando Y todo Se armó la propaganda Se juntó la banda Y se armó el evento Y vamos a ir nosotros Como MC Crew Ahora si que A prender el evento Iba a ver el micrófono abierto Y pues Por una u otra cosa Desde el inicio del transporte Empezó a fallar Luego ya estando allá Que Las conexiones Y todo Pero pues ya Después de ahí Se empezó a armar El freestyle Y todo eso Yo no soy muy bueno Que digas ahí En el freestyle Pero pues Uno se defiende ¿No? Dos, tres cosas Y las avienta Y todo Yo creo que Por ejemplo Cantar En ese tiempo Ya había grabado La de Pienso en Ti Pero pues en una forma Más relax Más caserona Ok Y este Pues la canté Y pues sí Recibí el apoyo De la banda Y eso pues sí Me motivó Para seguir en esto Del rap Acabando el evento Pues ya sabes El despapalle Y todo Pero ya cuando dijimos Vámonos Se atoró el camión Se atascó ahí En los dinamos No pudo salir Y todo eso Y pues Ahí se tuvo que quedar La banda Y ahora sí Que llegaron Los bomberos Y todo eso Así bien rescatistas Para sacar el camión Y a todos Son aventuras ¿No? Que sí Como dices Quedan grabadas Pero son realmente Muy buenas Y esas anécdotas Y en cuanto Para sacar el disco ¿Tuviste algún problema? Ya sabes que siempre Hay algún contratiempo Alguna cosa Que te Te traba un poco Los proyectos ¿Fue realmente Que fue chido? Y ya cuando dije Voy a armar el disco Es cuando ya tenía El dinero Para el estudio Ya tenía el dinero Tenía el tiempo Necesario Para invertirle Y dije Vamos a grabarle Y te digo Estuve toda esa semana Ahí grabando Salió el disco Y todo Es ahí Ok Y bueno ¿Quién está en el muro De los lamentos Mi señora? ¿Alguna pregunta Que le quieran A la que hacer Aquí al MCDU? Nos pregunta Jade Que si bien Lil Drian Es el mismo Que tiene una Rola llamada Notas de amor Su disco Se llama Notas de amor Incluso ahí En mi video De soñé contigo Está su portada Del disco Y mi portada Del disco Si es el mismo Para que lo chequen Pandilla Igual Su MySpace Lil Drian www.myspace.com Diagonal Lil Drian Ok Pues está conectado El Seor Hay un saludo Al Seor Saludos a De los VCR Por ahí vamos a Estar este Mi contacto Para una colabo Con ese canal También la Jade Saludos a la Jade Que la invité Y no quiso venir No quería ver al MCDU Si no quería ver Si es que le dije Va a ver al MCDU Y me dijo No es que tan solo Con el nombre Como que se me hace Como que es muy nervioso No, ya estuvo No, sí, pero ahí ¿Qué significa MCDU? MCDUR MC Maestro De Ceremonias DUR Me lo abreviaron De De mi apellido Y este Me dejaron Nada más Tres letras Ahora sí que es Abreviación De mi apellido Ahora sí que Representando Ahora sí que A mi familia O sea que Ni siquiera Para que Jade No sé si es la misma Persona que nos Dijo que si nos Acompañaba al Vive A acompañar a A Selena Misteriosa Pero bueno Si es así que Jade Jade Sí Jade es una amiguita Y te digo que También cuando De hecho ella Este Con ella empezamos El primer grupo De rap Hace ya Como 5 años Unos cuantos años Sí hace unos cuantos años Pero así es ella Porque creo que Si se ha estado conectando Y pues este Que se la lleve Que se la lleve Llévensela a la Jade Bueno Ahí está la invitación Vamos a ver Qué onda Y bueno Yo le cargo las bolsas A Selena Dice Dice Jade Bueno Sí Porque me las cargan A mí Bueno Yo no traigo con ella Porque ya la conozco No No la vayan Se va a desaclar De donde va a decir A este No yo fue eso calladito Sí Pues ya ves que dijo Que el nombre Ya nos explicaste Que es En Sidur En Sidur Sí bueno Sí no lo vayan a querer Buscar en el leccionario Porque no está No No vayan a confundir El nombre En vez de En Sidur Macdur No Es En Sidur En Sidur No soy hamburguesa No soy hamburguesa No soy hamburguesa No sé Macdur Sí Bueno En Sidur También tienes tu cadena De hamburguesas Y bueno No todavía no Estamos Próximamente ¿No? Sí Está bien La receta secreta Sí Sí Y este ¿No nos damos Contrarrola? Eres Eres Que aquí está También Estos videos ¿Qué onda? ¿Tú los has subido? Este De esos videos Yo subí tres El de tú Vamos al cielo Y soñé contigo Los otros Los ha subido Vieira Como ahí dice Es MC Vieira Ahora sí que es Un primo Que me está apoyando Y todo Me dice Yo te hago tus videos Y digo pues Ahora sí que Gracias por el apoyo Y ahí está Bueno pues Entonces Vamos con esto Que se llama Eres Es MC Dur Y esto es Rap and Rollario No Rap and Rollario Under Rap Under Rap Vamos 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 Eres bella, eres tierna, eres la única mujer perfecta Yo que soy, no sé, que quieres que sea Soy el hombre que un despierto te sueña Te conozco lo necesario para quererte Te deseo lo suficiente para protegerte Mujer inigualable con belleza natural Eres la vida y razón del líder de la magia lirical Desde el primer día en que te miré Tu esencia sentí que la respiré Soñé que tocaba poco a poco tu piel Si sé que puedo ser tan empalagoso como la miel Pero es porque en verdad me importas En verdad a mi mente le das vueltas Tu imagen grabada con esa sonrisa Tu imagen es más valiosa que la monaliza Más valiosa que la misma monaliza Eres eso que no pensé que fueras Soy el que sueña con que lo quieras Eres esa hermosa dama Eres la protagonista linda del drama Eres eso que no pensé que fueras Soy el que sueña con que lo quieras Eres esa hermosa dama Eres la protagonista linda del drama Te has de preguntar por qué te digo esto Tú sabes me gusta ser muy honesto No hay pretexto, solo hablo lo que veo Y mi corazón dicta lo que te rapeo Te quiero y por eso claro que te espero Pero date cuenta, también me desespero Me esmero por escribirte las cosas más lindas Soy SMT que te hace las más curses líneas Soy un vago, un vato sin empleo Pero créeme, soy bueno, nunca he sido reo Te veo y mis latidos son más rápidos No sé si por alegría o solo por los nervios Lo que sé es que no te dejo de pensar por nada Eres la mujer perfecta por Dios creada Sin ofender a las demás damas hermosas Pero siempre hay una rosa más bella que otras Una rosa más bella que otras Eres eso que no pensé que fueras Soy el que sueña con quien lo quieras Eres esa hermosa dama Eres la protagonista linda de trama Bueno mi gente, otra vez ya regresamos aquí Escuchamos Eres de MC Dur Este... Platícanos también otro De esta rolita Porque eres... Y del video, ¿no? Porque salen unas fotos ahí de una chava ¿Quién es la chava? Una chica candente La puedes presentar Suele decir que yo no puedo hablar de ella Ah, no Creo que ya estoy metiendo las cosas Es una chava... O sea, el video lo hizo Vieira Está en su canal y todo eso Y le salen las fotos de Vieira y de Sandy O sea, su chava Ah, ya O sea, es... Es muy aparte de lo mío Es muy aparte de lo mío ¿Y la letra? La letra salió porque pues... Porque... Estando en una relación te empiezas a sentir bien y todo eso Y para ti es la mujer perfecta y todo eso Como dice ahí Eres la mujer perfecta por Dios creada Pero también dice una parte Sin ofender a las damas A las demás damas hermosas Pero siempre hay una rosa más bella que otras Vas a entender que sí O sea, que sí es la que realmente te parte el corazón No la que te... Sí, sí Y me volto a agregar que hay una rosa especial para cada uno de nosotros Hay para el otro disco Yo busco muchas Ahí voy a grabar el remix de esa Ahí voy a grabar el pedazo Sí, ¿no? Sí Y ahí en uno de los lamentos Está un amigo que se llama ProRap Este, ¿qué nos dice este amigo, señor? Está haciendo preguntas en inglés Que por qué no grabamos en inglés O por qué no tienes tus rolas en inglés ¿Tú qué piensas esto, Enciudur? ¿Por qué no grabas las rolas en inglés? Pues primero que nada, pues se respeta, ¿no? Cada quien tiene su estilo Su forma de rapear y todo eso Si quieres grabar en inglés, grabas en inglés Si quieres grabar en español, grabas en español Si quieres grabar con tu... ¿Cómo se dice? Con tu acento gallego o de otro Pues grabas como quieres Pero primero que nada, pues uno es mexicano, ¿no? Y pues estás representando lo mexicano Primero que nada, pues... Yo... Mi rap, mexicano Español, ¿no? Bueno, o sea... Idioma español, pero mexicano Mexicano, sí Además estamos en México, ¿no? Suelen ser una cuestión en el idioma La defensa del idioma Perdón que intervenga Pero también el rock and roll Es una estación de música Dedicada al género en español Porque los espacios en inglés Suelen estar mucho más abiertos Que los espacios en español Y además en una lógica de competencia Como que los grupos En inglés Hace rato tuvimos a las estuchas Que tocan en francés En inglés En español Y bueno, son polifacéticos También se vale Pero, bueno Este... Esta circunstancia Pues tiene que ver con la identidad Estamos en México Oímos principalmente Música en español Y manejamos el asunto Del idioma Y respetamos a todos los... A toda la gente Que habla todos los idiomas Es más, estamos por la idea De que ojalá funcionara Aquel proyecto del Esperanto El Esperanto Es un lenguaje que inventaron Para tratar de funcionar Fusionar fonemas Y gramemas De diversas lenguas Pero bueno No ha funcionado A pesar de que ya tiene Varias décadas este proyecto Pero bueno Pues ojalá algún día Existe un lenguaje universal Y qué mejor lenguaje universal Que la música, ¿no? Sí Es lo máximo Todo es música, ¿no? Todo, sí Todo es música Es la expresión Y también nos comenta ProRap Que él graba En inglés Le digo que envíe sus canciones Para que igual De igual forma Las chequemos Ah, pues sí Y si quiere venir Y aquí También se le hace el espacio Si gusta él Para presentar su material Que nos diga De dónde nos está escribiendo Sí, que nos diga De dónde nos está escribiendo Bueno, ya posteriormente, ¿no? Ahorita ya estamos aquí Con MC Dur Y bueno Ahorita no estamos En el canal de tele Porque aquí Al equipo de video Algo le pasó Pero no se preocupen Ustedes Adelante, chavos Ahorita regresamos Ahorita regresamos Con él Y este ¿Nos vemos con otra canción? ¿O cómo ves, Dur? Pues con lo que me digas No, no, bueno O sea Tuve una ahorita Una canción que quieras poner Disculpa ¿Qué te parece si nos vemos Con la de tu mamá? Con la de mi mamá Bueno Es que sonó muy buena Ya no es resuelto Es que también si le digo Con la de tu progenitora Va a sonar mucho Más mal No, pero Fíjate Bueno, hace rato Para la banda Este Que les platicamos Veníamos De su casa De ustedes Para aquí Para el programa Y la escuché La habíamos escuchado En el carro Se escucha Se escucha bien A mí la personal Sí, sí, sí me gustó Sí me latió Pues trae varias cosas Que en general Podríamos llegar Todos a decir A varios nos pasan La mamá Ahora sí que la mamá Es la mamá Ahora sí que de hecho Esa canción Dos, tres bandas Me dijo Préstame La se la dedico A mi mamá Y todo eso Pues ahí está la canción Para el que quiera Y todo Un bonito detalle Y más ahorita Hay que ponerla Porque hoy es su cumpleaños Ah, felicidades Hola señora Felicidades Si no es su discreción Hermano ¿Cuántos años cumple? Eso no sé Cinco décadas Cinco décadas Son poquitas Es que es muy Cotagorro Dicen que los Cinco años Son los mejores No sé Yo tengo Diecisiete Sí, yo tengo Quince Tengo quince ¿Qué? ¿Qué? Ya Bueno, si quieren soltamos ¿Cómo se llama? Eres la mujer Eres la más bella mujer Bueno Ahorita nos platicas Cómo te inspiraste ¿No? ¿Qué fue el Cómo te llegó ese pensamiento? Sí Para escribir Esto es Radan Estos son Rap Y es Radio Radio.com Y estamos con MC Dur Un poeta Saludos a toda la banda Y esto se llama Eres la más bella mujer Siempre se hace algo diferente Mi todo Para eso es esto Así es Para hacer cualquier tipo de texto Pero todo conscientemente Tú sabes quién es Cedur Para ti la Más hermosa mujer Te quiero Claro Si se hace en temas de otras cosas ¿Por qué no dedicarte a ti Unas cosas? Espero que te agrada este pequeño texto Madre hermosa Gracias por apoyarme en esto Empiezo diciéndote Muchas gracias por todo Tú eres junto con mi padre Las personas que más adoro Por su apoyo Yo estoy ahora Circando aquí Por sus consejos En cejos 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 Te escucha bien No es la versión de mi De los Ahí es cuando estaba Scratchando el DJ Y todo eso ¿El DJ está mierda hermano? Sí No Mientras platícanos ¿Qué onda con esta rola? Bueno, pues esa rola Ahora sí que salió En la semana antes del 10 de mayo Ya saben, día especial para todos Por la situación que sea Y todo Mis papás ya estaban viviendo En otro estado Yo me quedé acá en el DF No tenía dinero para ir a visitar a mi mamá En el 10 de mayo Dije, pues, ¿qué le hago? Lo único que sé hacer es una canción Y salió la letra Se la mandé por correo Primero la letra escrita Y cuando ya la llevé grabada Mi mamá me abrazó Casi quiso llorar Como dice la rola Si se escriben temas de otras cosas ¿Por qué no regalarte a ti unas prosas? Muy bueno, esa frase es muy... Sí, así salió Y ahora sí que cada 10 de mayo Que no tengo dinero Pues le digo la segunda versión Y así Ya se acerca el 10 de mayo, hermano No me recuerdo Tienes que cambiar Tienes que grabar la versión nueva La versión nueva La de 2011 Sí, ¿no? Así sucesivamente 2011, 2012 Ya sé que tu mamá Ya párale Ya me decíamos Ya tengo 30 canciones tuyas Con diferentes remicias Sí, pero este... Pues sí, esta rola Les vuelvo a repetir a la banda Que no la pudieron escuchar Por una pequeña fallita Pero sí, está muy buena la rola Digamos, en pocas palabras Está llegadora, ¿no? Está llegadora esa... Esa rolita Yo pensé que todas las rolas eran de amor Bueno, o sea, sí son de amor Pero obviamente amor diferente, ¿no? O sea, diferentes amores Sí, expresado, diferente Ajá, sí Te hay unas dos de desamor Y todo Pero pues Todo relax, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, ahora sí Creo que estamos en condiciones de escuchar Eres la más bella mujer Y bueno, pues Ustedes dispensen este tipo de fallas De la transmisión en directo Pero pues así es este show Y nos aplatan en banda Siempre se hace algo diferente Mi todo Para eso es esto Así es Para hacer cualquier tipo de texto Pero todo conscientemente Tú sabes quién es, Edur Para ti la más hermosa mujer Te quiero Claro, si se hace en temas de otras cosas ¿Por qué no dedicarte a ti A unas cosas? Espero que te agrada este pequeño texto Madre hermosa Gracias por apoyarme en esto Empiezo diciéndote Muchas gracias por todo Tú eres junto con mi padre Las personas que más adoro Por su apoyo Yo estoy ahora Sí, rumando aquí Por sus consejos He crecido como un MC Recordar es muy bueno Que nos tiene unidos Que te toque a alguien Eso yo lo dejo prohibido Conseguido Que yo vaya por el mejor camino Que tú seas mi madre Agradezco a Dios y al destino Sigo juntándote Tantas cosas Mujer incomparable Pues tú eres la única Que me hace sentir saludable Inolvidables momentos Hemos vivido Como cuando me dices Ay, eres un atrevido Cuando digo cosas Que no vienen ni al caso Madre a ti te debo Que yo no conozca el fracaso Que hagas saco Es tenerte conmigo Pues tú y mi padre Me tratan también como un amigo Con ustedes Sé que cuento siempre Son los únicos que ocupan Todo el espacio en mi mente Creyente que todo va a salir siempre bien Pues sabemos que todos Nos apoyamos al cien Creen que soy un cursi Por hacerte esto Hermosa mujer Pero que se vayan Ya sabes a dónde Mi más hermoso ser Eres la más bella mujer Y a la que agradezco la vida Perfecta para nosotros Aunque lo contrario se diga Al que te toque Cada uno de nosotros Le ponemos un alto Justo eres una diosa en la tierra Y lo dejamos en el asfalto Eres la más bella mujer Y a la que agradezco la vida Perfecta para nosotros Aunque lo contrario se diga Al que te toque Cada uno de nosotros Le ponemos un alto Justo eres una diosa en la tierra Y lo dejamos en el asfalto Momentos que hemos vivido No se comparan a nada Tú sabes Eres por tu esposo E hijos muy amada Siempre vas a ser La reina de la casa La más consentida Todos agradecemos Porque nos tocó Compartir contigo la vida No entiendo Por qué con eso te sonrojas Si es la pura verdad Eres hermosa Hasta cuando te enojas Consigues siempre Tenernos unidos Agradezco a ti Por darme mis latidos Por darme la vida Que ahora contigo vivo Por eso con amor Hubiera sido tu luna Fortuna tenemos Con el amor que nos mostramos De repente no sabemos Qué hacer Pues nos alocamos Pero tú estás ahí En todos nuestros tropiezos Cuando hemos sonreído Cuando no hemos salido ilesos Pues caídas hemos tenido A lo largo de esta vida Nos hemos levantado Fuiste muy bien elegida Por Dios Para estar con cada uno De nosotros Sabes que nosotros Si te tocan Nuestros amos rostros Eso es todo Amor a la madre Yo reviento A todo el que se te cuadre Eres intocable Eres la mujer más hermosa Pues tú si eres Más que una diosa Te agradezco Todo lo que me has dado En mis tropiezos Me has apoyado Has logrado Que todo lo bueno Que me pase La vida nunca acabe Pues tu madre hermosa Es la única Que de mi corazón Tiene la llave Madre agradezco Todos los consejos Que me has brindado Eres incomparable Cada uno de nosotros Contigo La lotería se ha sacado A tu lado está mi padre Y nos tienen para respaldarse Te protegemos Contra cualquiera Que la mano te alce Eres la más bella mujer Y a la que agradezco La vida Perfecta para nosotros Aunque lo contrario Se diga Al que te toque Cada uno de nosotros Le ponemos un alto Los flores una vez En la tierra Nos dejamos en el asfalto Eres la más bella mujer Y a la que agradezco La vida Perfecta para nosotros Aunque lo contrario Se diga Al que te toque Cada uno de nosotros Le ponemos un alto Pues ahora es un adiós En la tierra Y lo dejamos en el asfalto Bueno otra vez estamos aquí En Rotarolario En un de rap Escuchamos esta rolita Que se llama Eres la más bella mujer Ahora si Dur Platícanos Más De cómo te inspiraste Ah no si nos habías dicho No No nos lo dijiste Fuera del aire No Si no nos lo dijiste Vamos a hablar de las fotos De este Te digo que ya Se me cruzan los cables Ya me voy a poner Estas veces las tomaron Qué onda Qué pasó Entiendo que es la foto De la Catedral Catedral Es la catedral Metropolitana No es la catedral De Lagos de Moreno Jalisco Pero se parece mucho Ahora si que Pues cuando fui a grabar El disco Andaba Andábamos de despapalle Pues Como todo turista ¿No? Empezamos a tomar fotos Nos gustaron esas Para Para el disco La portada Y contraportada Del disco Y pues No se saquen de onda No tengo nada En la oreja Es la placa De MC Dur De hecho Nos estabas platicando Que se Que entraste a robar Toda la catedral Las imágenes Que te afríes Con el managuillo ¿No? Gracias a eso Ya te voy a luchar Gracias a eso Se pudo grabar el disco Así salió económicamente Se robó Ah ya Entiende Lo de la catedral Hizo el paro Ya decía ¿Por qué llevo bases De martillo? Me estabas comentando Que llevabas un martillo La contraportada También es del mismo sitio ¿No? Sí Ahora sí que Casi de la entrada El enrejado Y todo eso Ay pareces encarcelado No piensen que No No piensen que está ahí En el bote No se preocupen Yo no he pisado ahí Bueno es lo que dices Aquí al aire La banda dice que sí No desconfíes Pero a ver si la banda Que está conectada ahí Que conoce al MC Dur Que nos diga Si tiene ahí Para todos No hablen de masa Claro que hablen de radio Claro Que nos vamos a cantar El colectivo Queremos saber el chisme entero Sí Todos saben Qué onda conmigo Así es Dur Por aquí nos comenta El usuario hater Que eso no es este Que eso no es rap hermano Que es reggaetón Bueno Así dijo Si piensa que es reggaetón Pues Muy sus pensamientos ¿No? Cada quien puede pensar Lo que quiera Uno sabe lo que hace ¿No? Entre el rap y el reggaetón Y estos nuevos ritmos Que de pronto uno los escucha Uno como escucha Que no está metido en la onda Este Del rap Y acá Este De pronto Oye es una cosa Oye es otra Y de pronto Entonces ¿Qué es? Este Pues es este Originalmente Por ejemplo Los exponentes De O sea ahorita ¿No? Del reggaetón Iniciaron rapeando también Pero ya entre Bueno no todos Pero hay uno Por ejemplo El Pitbull Y todos ellos ¿No? Hasta Lady Yankee Lady Yankee También era rapero El Tego El Tego Calderón Tego Calderón Tiene unos matices Todavía entre De rap Mezclados muy Con relajado Calle 13 También era Calle 13 Era bueno O sea Hay una cercanía Entre el rap Y el reggaetón No No hay cercanía Lo que pasa es que Hace cuenta Digamos MC Bull Que no vamos a hacer el caso Que digamos Empieza a hacer rap Y se cambia un poquito Que al reggaetón La gente Lo 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 familiariza Un poco Tal vez por la vestimenta Por la vestimenta Por Por las marcas De ropa de rap Porque Los reggaetones A veces se visten Con este Con Pat Pan Que con Roca Weird Que este Que con San Paul Con San Paul Con San John Entonces Por eso es que mucha gente Luego este Familiariza Lo familiariza Ah tú eres este Tú eres reggaetonero No Yo hago rap Yo hago Yo hago Hip hop Bueno rap Y a veces Fíjate Muchas veces También los raperos Ya también como que Hasta dejan de usar Todo ese tipo de marcas Vas caminando Y dicen Que onda Tú haces rolas de reggaeton Luego también te dicen Cumbia Kings No Es que no es así Que el chuto No 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 Ahorita que están platicando De eso Me acuerdo hace unos Hace como Ocho años Que Empezamos ahí Con el rap Igual con el Con el neto Que a lo mejor Si te acuerdas Más La de delincuentes La de delincuentes Número 76 Y en esos tiempos Se escuchaba reggaeton Pero no era No estaba así muy A flote Como ya lo es ahorita Pero es que fíjate En ese tiempo El reggaeton Era como que muy distinto Era distinto Era muy muy distinto Tenía Ajá Entre tipos de Merengue Danza Salsa Bachata Entonces como que Si tenían Ese tipo de matices En 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 los beats Y también La letra Era muy diferente Sabes Sabes como quien A lo mejor me equivoco Quien sabe De SBS No se si se acuerdan Lo que yo Escuchaba Si Sabes que Por ejemplo Hacían sus En sus conciertos Y eso Eran como que muy Como que eran muy Este Eran así como si fueran Raperos ¿No? Si todo eso Si pero bueno Si si hay una Una cierta diferencia ¿No? Pero no Nada que ver Entre reggaeton Y el rap Y no se preocupen MC Dur Rap al 100% Aunque te critiquen Normal Si pues De críticas también se crece No bienvenidos Gracias por escucharnos Que bueno que nos escuchen Y dan su punto de vista ¿No? Y dan su punto de vista Y eso lo agradecemos muchísimo Aquí en Rocambolari Nos comentan Al muro de los lamentos Que el reggaeton Pone tonta a la gente Ah bueno Como decimos Cada quien tiene su punto de vista Y todo eso Ajá De hecho ahorita El más sector Es los Ray-Ban Los Ray-Ban Pero ya están muy quemados Después de esto Los conseguí del mercado Mi hermano En 30 pesos Son Ray-Ban chafotas Así son de calle Son de calle De calle Entonces vamos Con otra rolita Bueno Metemos esto Y nos explicamos Hacia el final de la entrevista Ok Para cerrar la transmisión de video Y seguimos en radio En radio Contorreando Con On The Rap ¿Cuál vamos a poner? Deja Deja Pues deja Y bueno Pues ya que andan Deja de tocar Vencedor Ya 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 Deja Decirte lo que siento Verdadero sentimiento El que tú has creado en mí Tu rockera y un MC Eso no importa Déjame llenarte de detalles Tú misma sabes que te quiero como nadie El que más te quiere Resulto ser rapero Pero solo pido una oportunidad Para en tu corazón ser el primero Tú sabes lo que hago Sabes a qué me dedico Tú no eres una droga Pero a ti soy adicto Eres un tranquilizante Míralai Eres Kriptonita Yo Superman Soy el sol Tú la luna Solo te veo Reflejada en la laguna Por alguna razón Estamos muy distantes Aún así lucho por probar Esos labios excitantes Tu voz me deja sin palabras Deja desear que tu corazón abras Pues lo has errado No quieres que te dañen Ni dañar Deja demostrar Que nunca te voy a hacer llorar Deja quererte De noche y de día Déjame ser la causa de tu alegría Sabes que te quiero como nunca nadie te ha llegado a querer Déjame caminar a tu lado siempre mujer Deja quererte de noche y de día Déjame ser la causa de tu alegría Sabes que te quiero como nunca nadie te ha llegado a querer Déjame caminar a tu lado siempre mujer Las frases más dulces Te las he escrito Te haría muy feliz si consigo estar contigo Deja tomar tu mano y nunca soltarla Deja hacerte canciones para tu alma sanarla Mi música no te gusta pero aceptas escucharme Perdóname solo con ella puedo halagarte Tú despertaste un sentimiento dormido Deja que te protege que mi corazón al tuyo quede unido Deja alimentarme de tu amor Vamos a olvidarnos del dolor Una pequeña oportunidad la pido yo Déjame demostrarte que no te haré daño Hace no mucho que te conocí Pero desde el primer momento me fijé en ti Tu nombre, tu mirada, tu correo No olvido tu hermosura Ella el derrapeo Deja de mostrarte lo que has creado Deja atrás tu pasado Empecemos una nueva vida Te quiero aunque me digas que eres prohibida Deja quererte de noche y de día Déjame ser la causa de tu alegría Sabes que te quiero como nunca nadie te ha llegado a querer Déjame caminar a tu lado siempre mujer Deja quererte de noche y de día Déjame ser la causa de tu alegría Sabes que te quiero como nunca nadie te ha llegado a querer Déjame caminar a tu lado siempre mujer Soy el sol, tú la luna Solo te veo reflejada en la laguna Otra vez ya estamos aquí Escuchamos, ¿qué ruleta escuchamos? No, no sé si no, de hecho, ¿verdad? No, de aquí, de hecho Seguimos aquí, o sea, bueno Regresando a la transmisión, mi hermano La rola que escuchamos es Deja También del disco Un Poeta Enamorado, Gangster Love Esta rola nos comentaste que la escribiste En el estudio Ahora sí que nos andaba faltando una rola Fue armando la pista Lil Drian Así como fue saliendo la pista Fue saliendo la rola Y pues, espero que les haya agradado Porque pues ahora sí que salió ahí al momento Sí Bueno, pues algo más que agregar Canalito, aquí nos vamos a quedar No, nos vamos a ir Simplemente vamos a cerrar la transmisión De esta entrevista en el canal de Livestream Y bueno, entra alguien que dice Nicky Maniaco, ¿por qué no hablas? Queremos verte tu piochita Así es que, por favor ¿Quién dijo eso? A ver, hasta Jade Que si no queremos verte tu club Que si le puedes mandar un disco firmado Aquí estoy A Jade Ah, sí, con mucho gusto Me contactan en el Facebook O en el correo Pero no le des más vueltas al asunto Se le vas a mandar a Nodur Sí, sí, lo mando Ubícatela, bro No, ¿qué pasó? Bueno, a ella si quiere decir, güey A mí no, güey No, pues, ¿qué pasó? No, sí, ya saben Ahí estamos en el Facebook Y en el correo Ahí está Sí, entonces ahí es Si es posible Le llamamos a esta Jade Firmado, autografiado Por el MCDUR Y este, pues para que lo escuche, ¿no? Y que ahí Luego Queremos agradecerle a la pala nomilla Que nos está siguiendo En el canal de live stream Estamos a punto de cerrar la transmisión Eh, saludos Este A tu gente Y saludos para A tu mamá, güey Para toda la banda Quién sabe si mi mamá me está escuchando Pero pues mamá prende el modem Que estoy en internet ¡Ah! ¡Para segura, eso! Bueno, para que no se aburra la banda Pero sí Bueno, Dur Y ahí saludos para todos Y gracias por escuchar Y espero que les haya agradado el material Ya saben dónde contactarme Y gracias por la invitación Y de antemano, pues sí Muchas gracias por estar aquí en En un derrap Aquí en Rocanrolario, mi hermano Muchas gracias, gracias Sí, gracias a ustedes Gracias, M. Según Por estar aquí en el programa Aquí, este Mostrando tu material Y pues allá, allá ves Ya la banda ya está pidiendo También tu material La neta realmente es Si nos autorizas También lo colgamos Lo colgamos Sí, se puede poner el link De descarga Y ya Para los que no son del DF Es más rápido Y pues bueno, banda Sí Seguimos, continuamos aquí En la transmisión De un derrap Vamos a escuchar Algo de MC Dur Locura de amor Se llama locura de amor Y bueno, pues aquí nos acomodamos Muchas gracias a la palomilla Que nos acompañó Saludos a todos En la transmisión De live stream Y si les incomodó mi cara Pues qué puedo hacer Soy guapo Te digo por los dos Eres modesto Soy modesto Gracias Gracias Aún después de que pasó mucho tiempo De que nació por ti este sentimiento No miento al decirte que todavía me encantas Que aunque mi vida esté baja de nivel Tú la levantas Esos ojos Esos labios Esa carita Y toda tu figura Estoy enfermo de amor Y tus besos son la cura Locura tenga Al saber que estamos tan cerca Pero tan lejos Quiero que me des la oportunidad De demostrarte mis sentimientos Esa oportunidad Me la quiero ganar Con halagos y detalles Quiero que caminemos Tomados de las manos Por las calles Tu voz me agrada Tu forma de ser Ni se diga Locura de amor Te ofrezco Aunque seas solo mi amiga Aunque casi no hayamos convivido El día que te conocí Y saber la verdad Trenas